Grita derecha, rogadera, yo no quiero nada de aladera Jura demencia que se acende a dos, selecta dirty, son chillos Yo soy un águil que siempre habla claro A mí me gusta que me pongan en chonco Que te lo hagan activado, que te lo hagan bien macho A mí me gusta que me pongan en... Yo soy un águil que siempre habla claro A mí me gusta que me pongan en cuadro Que te lo hagan bien activado, que te lo hagan bien macho Me gusta, me gusta, me gusta Yo soy una mami que cualquiera no sé conmigo y no quiero mantenido, oye Mi hijo conmigo trabajo por lo mío y no dependo de los hombres pero... Me gusta cuando en cuadro me ponen Me encantan las pollas como tú que hablan claro y frenteado La cumplo es con la cama y la tengo debilado Sin anseo si doy claro que ella tiene sus velados Me la gozo va a tu reo y le hago a su babiao Yo soy un águil que siempre habla claro A mí me gusta que me pongan en cuadro Que te lo hagan activado, que te lo hagan bien macho Me gusta, me gusta, me gusta Yo soy un águil que siempre habla claro A mí me gusta que me pongan en cuadro Que te lo hagan bien activado, que te lo hagan bien macho Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el revolú en la cama, cobija esta almohada Pero con mi pollo no cualquier papar nada A mí me gusta el truco yo empiezo y tú paras A mí tú no me vengas tan trauma Me gusta, me gusta, me gusta Gritadera, sobadera Yo no quiero nada de habladera Gritadera, revolcadera Estas toshilos y me gusta la ponchera Y tú sabes Y tú sabes cómo es la cosa Ah, esquí, esquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!